Sistemas Operativos Unidad Didáctica 3 Administración de la Información En esta unidad didáctica, usted tendrá la oportunidad de aprender a administrar la información según sean los sistemas operativos. También podrá aprender a organizar los archivos según sea el uso de las aplicaciones del usuario, definir el control de los archivos según sea su origen, organizar la estructura donde se alojarán los archivos e identificar el sistema de verificación de la integridad del sistema operativo. Para el aprendizaje de los criterios de desempeño en esta unidad didáctica, se han planificado tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación referida a los saberes de esta unidad se denomina Organizando los archivos, en la que se abordarán elementos conceptuales y procedimentales relacionados con la identificación del sistema de verificación de la integridad del sistema operativo y la organización de los archivos según su uso de las aplicaciones del usuario en el sistema operativo, teniendo en cuenta la estructura donde se alojarán los archivos en el sistema operativo. Dado lo anterior, se recomienda la lectura de los documentos presentados en la plataforma y el desarrollo de las tareas interactivas de aprendizaje propuestas que promueven la demostración de los diferentes aprendizajes generados durante el desarrollo de la propuesta formativa. Dado lo anterior, se recomienda la lectura de los archivos de aprendizaje propuesta